hola hola amigos qué tal cómo están espero que estén bien amigos hoy vamos a preparar un plato muy rico muy delicioso que es el ají de papalizas o sasta de papaliza ya que se acerca la semana santa ya son días de estar preparando platitos de semana santa vamos a ver los ingredientes y bueno estos serían los ingredientes que voy a necesitar para nuestro ají de papaliza o sasta de papaliza aquí tengo un kilo de papaliza para nuestro ahogado cebolla tomate apio y los condimentos ajo comido pimienta también vamos a necesitar ají panca o el 8 que llamamos arvejas y para acompañar la sasta de papaliza tengo acá un vaso y medio de arroz con su ajito también para que le dé el saborcito al arroz papa y aceite a gusto y también vamos a necesitar un poquito de perejil lo primero que vamos a hacer ahora es hacer coser la papaliza porque tarda un poco y también vamos a hacer coser el ají aquí ya tengo la olla con el agua hirviendo y lo voy a poner la papaliza también lo voy a poner a hacer coser el ají ahora vamos a picar las verduras yo ya lo tengo peladita y lavaditas vamos a picar pequeñitos ya está picada la cebolla ahora voy con el ajo igual pequeñitos ya está picado la cebolla y el ajo ahora voy con el tomatito el tomate también lo voy a picar pequeñitos ya está picado el tomate ahora lo vamos a ir con el apio yo ya le he estado sacando estas telitas que tiene por encima pero ya no tiene ahora lo voy a picar igualmente pequeñitos bueno ya tengo todo picado la verdura la cebolla el ajo el tomate y el apio para nuestro ahogaditos reservamos y nos vamos con la papita así ya lo vamos a tener todo listo y nos ponemos a hacer nuestro ahogadito y hacer nuestro arrocito y hacer coser las papitas también bueno ya hemos pelado la papa ahora lo vamos a partir yo lo voy a partir a la mitad bueno vamos a ver nuestro ají ya está cuando ya se pueda pelar así quiere decir que ya está entonces vamos a apagarlo ahora voy a revisar la papaliza ya está también lo voy a apagar y vamos a escurrirlos bueno aquí ya tengo la olla para nuestro ahogado lo voy a poner un poco de aceite y le voy a agregar la cebolla y el ajo la cebolla vamos a sofreir hasta que esté un tanto transparente o blandita acá tengo el agua hirviendo también le voy a poner ya la papa hacer coser le voy a poner un poquito de sal sal a gusto también aquí tengo la ollita ya para hacer el arroz voy a poner un poco de aceite también voy a agregar el arroz y vamos a retostar hasta que cambie de colorcito no hay que dejar quemar hay que retostar constantemente y aquí mismo también lo voy a agregar el ajito el ajito para que dé un buen sabor al arroz bueno eso depende de cada uno también bueno el arroz ya está es así como tiene que cambiar de colorcito ahora voy a agregarle agua ya lo tengo ya aquí medido lo voy a poner un poco de sal la sal a gusto también y como siempre como siempre hago yo para cada taza de arroz dos tazas de agua yo he hecho una taza y media entonces tres tazas de agua ahora le vamos a dejar coser a fuego medio y cuando ya esté por secar lo vamos a poner el mínimo la cebolla ya está ya está así un tanto transparente le voy a agregar el tomate ahora voy a moler el ají voy a poner un poquito de agua y lo vamos a moler bueno ya está ya está bien molidito ahora vamos a aplastar la lisa vamos a agarrar un tenedor y vamos a aplastar así que no tiene que ser tan aplastado solo un tanto partir y ya está así así y así vamos a hacer toda la papaliza bueno ya está aplastada nuestra papaliza vamos a reservar bueno el tomatito ya está frito también así ahora vamos a agregar el apio ahora lo vamos a agregar el comino y la pimienta los condimentos como siempre al gusto de cada uno y también lo vamos a agregar el ají aquí tengo ya el ají también el ají es a gusto yo lo voy a poner a ver como cinco cucharitas y si me falta lo voy a seguir agregando como el ají ya está cocido no es necesario hacerlo cocer acá mucho rato y acá ya lo vamos a aumentar a agua también acá lo voy a agregar el agua de la papa porque la papa ya está cocida así va aprovechamos el agua también ahora esto lo voy a dejar hervir por unos por unos 15 a 20 minutos ya pasó 20 minutos ahora voy a agregar la papaliza bueno ya después de poner la papaliza como ya está cocida la papaliza ahora vamos a dejar hervir juntamente con las arvejas durante unos 8 a 10 minutos estas arvejas cuesten rápido ahora si vamos a probar de la sal porque como he puesto agua de la papa que tenía sal ahora vamos a probar falta un poco pero está, está rico ahora lo tapamos y dejamos cocer bueno amigos ha llegado el momento de bolivianitas salúdame mientras va cociendo nuestro ají de papaliza vamos a mandar saluditos a paola pérez de beni bolivia a eric noro de perú ted jet de perú alberta llampa mamani de oruro bolivia jorge arano de santa cruz bolivia claude vale de misiones argentina maria dos santos mota de brasil josé manuel peredo rocha de bolivia sonia rivera de valencia nadie bel de argentina mia via guzman de bolivia asara fernández de madrid juan carlos vizcarra de salvatierra de bolivia y david losa de argentina muchísimas gracias por seguirme nosotros seguimos con la cocina bueno ya está nuestro ají de papaliza aquí está nuestro arrozito nuestra papita ahora vamos a servir un buen platito y bueno ahora para el punto final su perejilcito a decorar el ají de papaliza y bueno amigos espero que les haya gustado mi forma y mi manera de preparar el ají o sasta de papaliza es un platito que se puede cocinar por semana santa como verán que no lo he hecho con carne precisamente porque es un plato que se come en semana santa ahora lo que voy a hacer es probar para saber que tal me ha quedado bueno ahora vamos a probar el ají de papaliza muy rico muy rico unito más delicioso amigos, delicioso yo seguiré comiendo mi platito espero que también ustedes puedan prepararse estos días de semana santa que ya se acerca y bueno amigos, me despido de ustedes con mucho cariño y besitos para todos, no se olviden de suscribirse a mi canal denle like, comenten, compartan y así me ayudan a crecer para seguir haciendo más videitos para ustedes adiós amigos yo seguiré comiendo mi platito